Hola como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo un video especial, un video un poco diferente a lo que los tengo acostumbrados que es este, bueno miren voy a preordenar, voy a preordenar mi primer pase lit bueno no lo voy a comprar después sino lo voy a preordenar que ya es que cuando lo preordenas te regalan recompensas y en esta ocasión te están regalando una pared look que la verdad está chetadísima, una blanca del Sakura y también aprovechando que vamos a llegar a los 15 mil suscriptores, muchas gracias estamos en este momento que estoy grabando este video que me imagino que cuando ya lo suba ya debimos haber rebasado estamos en 14 mil 997 suscriptores a 3 suscriptores de los 15 mil así es que este se podría llamar como un especial 15 mil suscriptores muchas gracias a todas las personas nuevas que van suscribiéndose y también a las personas que están viendo los directos que está haciendo mi prima por la tarde, la verdad es que ahorita no estoy yo dedicándome a eso estoy haciendo otro tipo de videos y le agradezco mucho la colaboración que estamos haciendo junto donde ella hace su directo 2 horas después de las 8 de la noche bueno pues sin más por el momento vamos con el video para probarlo vamos a preordenar así es que me salgo de aquí y vamos a ver que la preorden creo que está en 1200 amigos ok dice queridos ZT Suite por cierto a la gente que quiera ingresar a mi clan tengo un decano que es el administrador de clan tienen que los directos de mi prima está pasando su número de teléfono para que se puedan unir él tiene los requisitos y todo para que te unas aquí dice queridos ZT Suite tenemos un regalo especial para ti ah pues órale regálamelo bueno pide por adelantado un pase lit y obtén recompensas exclusivas sé la envidia de tus amigos preordenar vamos a ver vamos a preordenar dice que la preorden está en 1200 que se supone que está en 2100 pero nos la dejan un 42% descuento de descuento vamos a preordenar la que miren la pared blanca la verdad nada más quiero preordenarla por la pura pared porque me encantó aparte que está bien chido el traje de... de... ¿cómo se llama? de Sakura creo que se llama Sakura pues bueno vamos a recargar así es que corto aquí el video y nos vemos ya una vez que haya recargado ok cracks que creen que me acaba de pasar bueno ya recargué los diamantes ya nada más me quedaron 471 recargué 1600 diamantes 1600 y cacho pero a la hora que estaba yo grabando el video pues supuestamente estaba yo grabando el video de la preorden y no se grabó cracks esa parte no se grabó así es que una disculpa pero miren ya ya este ya tengo la preorden ya no me sale aquí me salió un letrero de ZT Suite por favor preordena se leen video de no se quien digo no sé por qué no se grabó cracks este ya preordené ya lo pagué así es que ya tengo la pared blue y lo que les había dicho en el video que no se grabó nos vamos a ir a una partidita con mi primo para que chequen la pared que me regalaron lástima que no se grabó se supone que este es el especial 15 mil suscriptores que en este momento estamos en 14 mil 998 dos más y llegamos a los 15 mil y no se grabó cracks ni modo pero de todos modos vamos a ver la pared blue y les traigo después un video para que cuando llegue ya el pase ya puesto y todo el rollo bueno cracks voy a invitar a mi primo para irnos a una partidita y ustedes vean la pared a ver que tal se ve que lástima que para hacer mi primera preorden no se grabó es que se cortó el video y se cortó el video cuando hice los pagos y no me di cuenta y seguí yo hablando y no y pues compré la compré el pase compré el pase lit y ya no se grabó pues bueno vámonos en dúo este es mi primo kevin para quien no sepa se la rifa jugando así es que vamos a una partidita rápida y nos vemos adentro bueno cracks aquí venimos cayendo en la partidita este ahora si me estoy usando el micrófono así es que no se como se vaya a escuchar vamos a caer en la parte de arriba entonces de que hijo en buen de gente a ver si sobrevivimos me lleva me lleva y me gano el arma me gano el arma kevin estaba solo órale ya me tengo ya se le echó después voy si hay una pared para probarla tengo una armita si hay una pared hijo se me pegó buena kevin por un poquito bien empezamos nada más metemos en la pared ahí viene un poco conectado por si quieres sí acabe lo que está Lo voy a hacer ¿Enfrente? Creo que es el que me esta dando Ah, entonces el de aquí Ahí viene, ahí viene Ya se motivó Ay, aquí está la pared Aquí está, es que sí, por aquí, por aquí Por aquí me detectó Aquí está, aquí está Bueno, cracks, ya vamos a ver Para Para que vean cómo se ve la pared Cracks, ok, vamos a poner la pared Vamos a estrenar Vamos a estrenar Kevin, nuestro primer pase Preordenado Bueno, déjame y me curo, déjame y me curo No lo vamos a hacer Bueno, vamos cayendo y viene emocionante La partida Lo bueno es que salió, imagínense y no sale Bueno, ahí va cracks Como que aquí no se ve Tú, y si nos vamos para afuera Lo voy a poner en 3, 2, 1 Oh, hijo, además se ve padrísimo Pero qué crees Que no lo alcanzo a ver bien Porque estoy jugando en, en, ¿cómo se llama? En suave Hijo cracks, discúlpenme que estoy jugando en suave Estoy jugando Le tomo, les voy a, les voy a dejar una captura Voy a grabar, voy a tomar una captura Voy a grabar tantito Este, ya en alta calidad Pues bueno, vayan viendo cómo se ve cracks First blood Para que vean que, y me crean que sí Puedo ordenar Ay, ay, gente que viene No me acuerdo si tengo Preciso en mira O mira por defecto No preciso, creo que tengo precisazo Déjame ver a ver qué tal Ay, ay, me tumbó No te asumes, no te asumes Ahí viene un carro Ahí viene un carrito No manches ¿Con qué pegan? ¿Vienen para acá? ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Con qué pegan? ¿Tren hacks o qué? No, bueno Ahí viene otro, ahí viene otro Ah, ya uno Vamos Cracks, qué lástima que no les puedo enseñar el video de ¿Sí vamos? Vente, vente, vente Juntos, juntos Porque no nos ven Ah, están aquí atrás Hijo, está otro aquí Métete a la caja Kevin Por aquí estaba el otro Ah, que no puedes ir Lo serías Vente, vente, vente Vente, vente Acá ¿Nos subimos? Sí Vamos Vente, quítate de ahí Se dio Ahí viene No, te pones a cargar Y se te mató No inventes Pero no, Kevin Todo fue mi culpa Lo acepté Bueno, Cracks Seguimos sobreviviendo hasta ahorita Brothers Ya les estoy haciendo la partidita Si quieren que Este, haya más partidita Recuerden que estoy en mi canal Por cierto A los que llegaron hasta aquí Les comento que estoy regalando tarjetas Estoy regalando tarjetas por mi 10,000 suscriptores Códigos de tarjetas Google Play de 100 Por si tú quieres recargar Este Y eres nuevo en el canal Te comento que en este video Durante todo el video En el transcurso del video En una parte del video Dejé oculto un código Un código de regalo Para que recargaras Los que ya son Ya han visto mis videos Bueno, ya saben Si tú no, pues ni modo Ya te lo ganaron Si no Vete a buscarlo Está oculto Sale en cualquier parte del video Lo recargas en Google Play Y te puedes ganar El código de regalos Las tarjetas son de 100 pesos Son 520 diamantes Y eres de otro país Ok ¿Quieres tremear más? Perfecto Perfectísimo Cracks Bueno, hasta ahorita Hasta ahorita está saliendo este rollo Este Bueno, les estaba platicando que No me acuerdo La neta Ni que les estaba platicando Vamos a poner la pared Para que la vean Cracks Miren Chetadísima la pared Está padrísima Cracks Lástima que la están viendo así De mala calidad Brothers Pero bueno Este rato No cuido bien Uy ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Mirita 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 No 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 Vamos para Cracks Para estárselas enseñando Bueno, cracks Pongo otra Pongo otra Para que ustedes la vean Está padrísima Ah, sí Te recuerdo Que tengo un canal secundario Donde yo subo videos jugando cracks Si tú te interesó verme jugar O ver todo lo que hacemos jugando en directo Y todo ese rollo Tengo mi canal secundario Abajo en la cajita de descripción Está el link de mi canal Vete a suscribir Si ya llegaste hasta aquí, crack Y recuerda Todavía quedan Me parece que 6 o 5 códigos más Que voy a regalar Para los siguientes videos Cada que yo subo un video Voy a regalar un código, crack Para que estés al pendiente Ay, papur Esos me gustan ¿Dónde está tu compa, compa? Ah, ya te vi Oh, buena Se pone en la pared Para ellas A ver, crack ¿Cómo le vamos a hacer? O tú O yo A ver Vamos a hacer Ay, se fue por abajo Perfecto Uy, pobrecillo No me bajó nada Está saliendo buena la partidita, crack Y eso que no No lo pensamos hacer así Pues vámonos Creo que esta madre Ya está cerrando Hacia donde quiero No vamos a ir por la tiro, cracks Si me hace más fácil, brothers No sé si esto sigue grabando Ojalá y que sí Déjenme ver Ah, sigue grabando, cracks Bueno, vamos Si, cracks Este Por si tú quieres Este, no sé Ya vieron la mochilita que me compré Está padrísima Es como de Divina con la hueva No sé qué Con cubrebocas Ya ven que estamos en cuarentena Es que él también sabe Oye Uy 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 Ha sido más Mala puntilleta No Nada más A un 97 le di Qué bárbaro Ah, ya me vio Ay Ay ¿Qué pasó? Bueno, cracks Una disculpa Con mira térmica La verdad no sé No sé jugar, cracks Bueno Muchas gracias, cracks Si tú llegaste hasta esta parte del video Recuerda que el código Está oculto En alguna parte del video Nos vemos en un próximo video, cracks Muchas gracias por Estar siempre al pendiente de mis videos Nos vemos en un próximo video ¿Y qué creen, cracks? En este momento En este momento Se acaban de actualizar Mis suscriptores Y acabamos de llegar A los 15,000 suscriptores Aquí te dejaré una Captura Para que tú veas Muchas gracias Este fue el especial 15,000 suscriptores Nos vemos en un próximo video Recuerda yo soy Sweet Nos vemos a la próxima Bye 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 Bye